El departamento de Xuchitepeque se ha visto afectado ante recientes lluvias que se han registrado y vamos a ver porque también hay inundaciones ahí, vea esto. Las intensas lluvias registradas el pasado martes en Mazatenango, Xuchitepeque, dejaron a su paso severos estragos en varios sectores del departamento. La tormenta que duró varias horas provocó que los sistemas de drenaje colapsaran debido a la acumulación de basura, lo que resultó en inundaciones en diversas áreas. Pobladores reportaron que el agua ingresó a las viviendas y comercios, causando daños materiales. Según las imágenes compartidas en redes sociales, varias motocicletas que se encontraban estacionadas a la orilla de la carretera fueron arrastradas por la correntada de agua. Además, automovilistas indicaron que tuvieron que detener su marcha debido a que la cantidad de agua en la ruta impedía transitar por el sector. Las torrenciales lluvias también provocaron el desbordamiento del río Canopia, provocando inundaciones en viviendas en el sector La Cuchilla, Aldea Nahualate 1, en San Antonio, Xuchitepeque. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, pero los daños materiales son considerables. Las autoridades continúan monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones regulares a la población. Las autoridades continúan monitoreando la situación y proporcionando la situación.